Nosotros estamos convocando a los trabajadores para que se visibilice la problemática que hay porque generalmente hay muchas sanciones hacia los empleados que si bien están argumentadas del abandono de servicio, tienen que ver con una problemática de fondo que tiene que ver con el consumo. Y lo que proponemos es capacitar a la gente para generar un área de preventores en cada organismo y bueno, como se hablaba recién, tratar de involucrar al IPROS, que es la obra social que nos contiene y también, bueno, de que el área de recursos humanos lo tome en cuenta, que no sea solamente sancionar a la gente. La capacitación, bueno, son tres jueves, si ya vamos a mitad de la capacitación, este es el segundo día y, bueno, que sea lo mejor posible para todos los trabajadores y generar un proyecto que se visibilice. Nosotros venimos haciendo capacitación hace más o menos 5 o 6 años con esta temática del ámbito laboral destinado a formar preventores dentro de la provincia de Río Negro. En este momento nos toca formar parte y capacitar al personal de ATE, de la cual son trabajadores del Estado de distintas reparticiones, sea municipales, de educación, de otros organismos, CENAF, del IPAP. Creo que es importante ir formando esta parte de preventores para tratar de trabajar en conjunto, ayudar a las problemáticas de consumo en el ámbito de trabajo. ¿Cuál es el rol del preventor? ¿A qué destino es llegar, digamos, a la hora de que el compañero viene con un consumo o con un problema de consumo? Y, digamos, después, ¿cómo se lo orienta? ¿Dónde se lo dirige? ¿Cuál es la interdisciplina que debe abordar este tema? Llevamos un registro de preventor a nivel provincial, porque si son dos instancias, más o menos algo de 150 personas capacitadas, seguro que son más, son 700 en realidad, pero bueno, lo que hoy en día tenemos en la lista son 150. ¿Por qué te digo esto? Antes de pandemia nosotros estamos haciendo la parte presencial, veníamos trabajando con la misma modalidad de esto de trabajar para formar preventores, la pandemia lo vino a recortar todo este instrumento que nosotros veníamos trabajando y se hizo a nivel virtual. Y ahora nosotros acá le estamos dando, reforzando lo que ya venían, algunos que ya dijeron esa capacitación, reforzamos con la presencialidad y articulamos con otro actor. Y eso nos permite a nosotros mejorar la calidad del preventor, nosotros tenemos una lista larga de todas las instituciones que nos piden este trabajo de preventores, articulamos con el área de lotería también para trabajar otras temáticas que tienen que ver con el consumo problemático al juego y se nos abren las posibilidades de Leyaldiña Sur, Bariloche, Alto Valle, digamos, estamos todos dentro de las provincias, hacemos todo lo posible para llegarlo, pero bueno, lamentablemente a veces los tiempos no lo dan.